Les traigo otro verso ilegal y esta vez de un Saiyajin vs uno de los 7 pecados capitales Goku vs Meliodas El versus ha comenzado primero desmintiendo a toda clase de youtubers A todo fan que dice que Meliodas puede rivalizar con este Saiyan Y que yo por ser un fan de Goku voy a hacerlo siempre ganar en estos versus En todo eso tengo sus respectivas respuestas y les diré Primero soy fan de Goku si, pero sin embargo en este canal ha perdido más veces que ganados Y segundo les demostraré a todos esos fanboys que cree que El personaje de Danatsu gana al personaje de Dragon Ball He vivido injusticias y me arde la sangre al ver que algo no es legal Por solo conveniencia actúan como son Hoy por los fan de Goku, por Goku, por los fan de Dragon Ball y por todo Dragon Ball saco la cara Y demostraré con pruebas que Meliodas no le llega ni a los pies a Goku Como nunca lo hice, como nunca lo hago, pero de ahora lo haré Analizaré cada punto que tienen a favor y a su contra Primero, habilidades físicas, mentales y técnicas Número 1 Poder de Destrucción Fans de Meliodas, díganme un capítulo en la que un personaje pueda destruir todo un planeta sin ningún esfuerzo Si, yo sé que no tienes ni un personaje, incluso Meliodas Sin embargo, al comienzo de las sagas de Dragon Ball Freezer, el temible, logró destruir todo un planeta lleno de Saiyans y sin ningún esfuerzo Y Goku con un Super Saiyan 1 le bastó para humillarlo a ese rival Que quiero decir con todo esto, es que no hay nivel de comparación en fuerza de destrucción en Goku y Meliodas Y eso que hablamos de las primeras sagas Clarísimo ganador y con tan solo el Super Saiyan 1 o Goku Mejor vamos con la velocidad a ver si Meliodas gana Díganme, un personaje de todo Nanatsu no Taisa que sobrepasa la velocidad de la luz y por mucho O tan solo dime que el escritor ha afirmado que ha sobrepasado la velocidad de la luz Si, lo sé, no tienes ni uno Sin embargo, Goku con esfuerzo puro consiguió esa velocidad en la saga de Freezer No es que se cambie de cabello y cabello como lo dicen algunos haters Es más bien como una fórmula Mientras más sufras, más golpees y más te hieren Más transformaciones tendrás Con tan solo eso les callo la boca Y volviendo al tema, Goku con un Super Saiyan 1 ya es capaz de sobrepasar la velocidad de la luz Y créanme, no lo digo yo Lo dicen los números El mismo creador Y muchos calculadores o estadísticos Goku le gana en velocidad Y con eso viene velocidad de reacción y de ataque En velocidad, claro ganador Y es Goku Pero por qué no nos vamos a la experiencia y técnicas que tienen cada uno A ver si Meliodas gana esta vez Solo les digo una cosa ¿Qué prefieren? ¿Calidad o cantidad? Si tan solo tienes cerebro Vas a elegir la calidad Pero qué importa si en las dos aquí gana Goku Goku gana en calidad de técnicas y técnicas En experiencia y poder de enseñanza Razones hay muchas y de sobra Y te diré primero las técnicas ¿De qué sirve que Meliodas tenga el contraataque? Si Goku puede teletransportarse y usar el Hakai por detrás Meliodas no lo vería venir Porque su velocidad está muy por debajo de Goku Hablamos de esa calidad pura que tiene Goku Pero hablemos de experiencia y enseñanza en combate Meliodas practicando el solo O hasta con simples pecados capitales Sin embargo, por el otro lado Kakaroto Entrenado por el mejor del mundo Por Kaiosama Teniendo experiencia peleando con un dios como Bills Peleando con extraterrestres Y seres de otro mundo De otras galaxias Y hasta tiene la experiencia de pelear con un ángel Claro ganador en técnica y experiencia Goku Pero por qué? Díganme Mejor no nos vamos en fuerza bruta Tal vez gana Meliodas Meliodas Por muchos fans y por afirmadores Puede tener en fuerza bruta En su máximo esplendor Podría cargar menos de 5 toneladas Estadísticos afirman como máximo 10 toneladas Sin embargo Goku En Dragon Ball Z Y eso que es a los comienzos Puede cargar sin ningún esfuerzo Alrededor de 20 toneladas En fuerza bruta Tampoco gana Meliodas Así que es para Goku Vamos con el resumen Si Meliodas y Goku Tendrían que pelear Con el dolor de mi alma Digo Meliodas no el rival Ni para un Super Saiyajin 2 de Goku Es más Se afirma por mí Por uno Que vio todo Nanatsu no Taisa completo Y todo Dragon Ball Que Meliodas No podría ni con un Super Saiyajin 1 Si estos dos grandes personajes Pelearan en todo su esplendor Goku lo humillaría En todas las formas De las que se puede humillar Simplemente Goku Está a otro nivel Y Meliodas Sería una simple hormiga Para él Con esto concluyo el Versus Y si van a contradecirme Esos fanboys Que sea con pruebas Y si van a contradecirme Y si van a contradecirme Elas de las que se han como